Antes de ir a pausa quiero hacer una argumentación con ustedes del por qué porque me lo han preguntado mucho ¿Cuál es tu postura entonces? ¿Está bien que se rescate Pemex o no? A ver, lo voy a poner como un ejemplo usando pues esta analogía para entender o para tratar de explicar por qué un servidor piensa que vamos tarde a este proyecto. Es como haber ahorrado mucho tiempo para ir a un concierto de una estrella, la estrella del rock del petróleo. Conciertazo. El evento del año. Un evento que duró ocho horas para el que viajamos desde muy lejos. Y además como pues algo estábamos metidos en la industria del petróleo con un grupo de amigos pues tenemos la posibilidad de entrar a ese concierto y por ser parte del sector podríamos comprar boletos desde los mejores lugares. Y así me imagino a México en el concierto mundial. México tuvo, llegó a figurar en el concierto mundial de los países productores de petróleo como un país rico en petróleo. Estoy hablando de los finales de los setentas, los ochentas. López Portillo, para ubicarlo en aquella famosa frase de acostumbrémonos ahora a administrar la abundancia. De eso estaba hablando en medio de su locura, ¿no? ¿Qué pasó? Mientras duró el boom, fabuloso, ¿no? Se gastó más, se endeudó el país, creyeron que iba a ser eterno y el día que se desplomaron los precios del petróleo nos desplomamos todos. Se desplomó el país. Básicamente fue más complejo. Pero a ver, entonces ahora falta una hora para que termine el concierto. Está el concierto tocando, todavía falta una hora para que termine el concierto. Entonces estamos en la disyuntiva, ya llegamos. Alguien no le puso gasolina al coche. Alguien llegó tarde. Alguien. Y ese alguien puede ser perfectamente el gobierno y toda esta clase política a lo largo de todos estos años que dejaron de hacer cosas importantes para que pudiéramos llegar a tiempo. Para que no se descuidara Pemex y llegáramos a tiempo. Se hubieran hecho refinerías. Lo que se hubiera tenido que hacer a tiempo. No se hizo a tiempo. Entonces ahora ya estamos aquí. Ya llegamos tarde. Queda una hora de concierto y la disyuntiva es A ver, tenemos aquí nuestro dinero. Tenemos la tarjeta de crédito que nos endeudamos. O sea, Pemex debe dinero. ¿Qué hacemos? Falta una hora de concierto. Pagamos el boleto porque no nos van a hacer un descuento. Pagamos el boleto. Nos entramos una hora al concierto. Nos va a costar carísimo. O mejor, pues no pagamos el concierto. ¿Verdad? Ahorramos el dinero para el que viene el próximo año. Y a ese sí nos preparamos para llegar bien al concierto del próximo año. ¿Qué viene el próximo año? ¿Cuál es el concierto del próximo año? Las nuevas energías. El mundo está en un proceso de transformación hacia las nuevas tecnologías o a los combustibles alternativos. El mundo. ¿Qué van desde los coches híbridos, los coches eléctricos, la generación de energía solar, la generación de energía eólica? Que es muy cara todavía. Pero el mundo está caminando hacia allá. Entonces la pregunta es, si tenemos poco dinero y lo que tenemos en todo caso es tiempo, ¿por qué no voltear hacia allá desde ahora e inyectar ese dinero desde ahora hacia allá para prepararnos y llegar a ese concierto a tiempo? Y entrar a tiempo, ¿no? En lugar de entrar a un concierto que ya se va a acabar. En fin. Espero que la analogía haya podido explicar por qué la postura de un servidor y de muchas personas, de mucha gente en el país, es que esta idea de rescatar algo que se debió haber cuidado, que no se cuidó, que se debió haber rescatado, que no se rescató, que es Pemex, hoy es tarde hacerlo. Y hay mucha gente, y yo lo respeto muchísimo, que sostiene que lo que estoy diciendo es una barbaridad, que tenemos que ir a rescatar el petróleo, que hay mucho petróleo, que todavía va a durar 50 o 60 años todavía más el boom petrolero. Yo difiero, veamos cómo está el precio del petróleo cayendo, viene una recesión mundial muy probablemente, eso significa más bajos precios de petróleo, ¿sí? Pero bueno, son cosas que vienen al futuro, ya veremos qué nos depara el futuro. Sergio Daniel Trejo dice, saludos, entiendo tu punto de vista, es como ir al mejor grupo de los 70, ahora solo con el recuerdo y añoranza, porque la voz ya no les da así el negocio, se acabaron a Pemex. Sí, miren, se acabó Pemex y se acabó la era petrolera, estamos en tiempo de compensación futbolísticamente hablando, o sea, ya es el segundo tiempo, ya estamos en el agregado. Ahí viene el cambio, ahí viene el cambio, pues es un asunto inevitable, pues veamos alrededor lo que está pasando en la tecnología. Me van a decir, oye, sí, pero en México todavía comprarte un coche híbrido, no, en México compraros un coche, dejemos híbrido. Pues comprarse un coche es una bronca, ¿no? Porque no tenemos ni para comprar casa, vamos, no hay para comprar comida, en miles de casos, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero eso no quiere decir que se detenga la tendencia mundial, a eso voy. Pero bueno, ya veremos cómo termina esto. Esteban Gómez Arra te dice, perdón, ¿cuándo crees o en qué año todos los automóviles, aviones, trenes, barcos van a utilizar combustibles alternativos eléctricos? Uf, fíjate, fui a una conferencia, Esteban, el año pasado, por un especialista, uno de las autoridades latinoamericanas en temas petroleros, se llama Luis Yusti, estuvo aquí en la Ciudad de México y él dijo, a ver, este, tampoco es que mañana ya los automóviles eléctricos, no, la industria petrolera, dijo, la industria petrolera va a estar vigente todavía 30, 40 años en el mundo, es decir, va a tardar, ese es el proceso que él calculaba, 30, 40 años para que venga la transición, ¿no? Pero, pues, no es inmediato, es un movimiento, viene una transición, en esa transición es menos petróleo, menos petróleo, otras energías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el negocio del petróleo? Pues va disminuyendo, va disminuyendo hasta que se invierta y ya el petróleo comience a ser desplazado, 30, 40 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué invertir ahora en un, en una estrategia que sabes que va de salida? Ese es el punto. ¿Por qué no mejor invertirle a plantas eólicas, a plantas solares? Ese es la, ese es el tema. Este, Esteban Gómez dice, se llegó tarde y algunos llegaron antes, lo digo por los excedentes petroleros, pues sí, había suficiente, sí, claro, se malgastó. ¡Gracias!